Norman Wright, en este caso está como defensor de los derechos de las mujeres en el sentido de una aplicación en el ámbito penal para esta situación tan violenta y triste. Norman, gracias por estar en Desayunos 24 Hores. Muchas gracias y buenos días. También hace un poco de memoria fui presidente de la Comisión de Equidad y Género. Ya en el municipio este tema nos preocupaba y sobre todo se impulsó una ordenanza, la 235, que conformó y estableció cuatro estrategias para afrontar los temas de violencia contra las mujeres como una forma de política pública que incentive un rol importante por parte de la función pública, pero adicionalmente también de la sociedad en una forma de organización que responda de manera participativa a los problemas que surgen y sobre todo a no aceptar como natural ninguna forma de violencia contra la mujer, que era una también de las reflexiones que se hacían del CEPAM hace un momento. Solamente como para revisar cuál es la experiencia en nuestro país y en este caso de un gobierno municipal, ¿qué pasó con la política pública instaurada a través de esa ordenanza? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía? Bueno, lo primero es señalar que la ordenanza, la 235, establece cuatro estrategias que son importantes. Una, planificación urbana con enfoque de género, construida participativamente con las mujeres en las propias comunidades. Preguntarles a ellas por qué se sienten inseguras, dónde se sienten inseguras, cuáles son las condiciones que les generan inseguridad, y responder de manera adecuada con una política pública que construya una ciudad segura para mujeres, para niñas y para niños. Esto es muy importante. Tenemos otro elemento que es el tema de un sistema de información ciudadana, y un sistema que recopile información, que nos permite identificar en qué causas, ¿no es cierto? La herramienta que se tiene en Quito es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, identificar con claridad, a través de una metodología clara, cómo algunos de estos delitos que se cometen contra las mujeres, tratar de identificar si es que esto tiene atrás de ello una situación de abuso, de ensañamiento por el hecho de que es mujer, en qué condiciones se dio, para ir evaluando la estadística que nos permita responder frente a estas circunstancias. Otro tema importante es los sistemas de prevención y los sistemas de acompañamiento a la víctima, y una articulación directa también con los sistemas de persecución del Estado, en este caso el tema de la Fiscalía y las propias judicaturas. Son estrategias que, además, construyendo un plan de ciudades seguras por administración zonal, permitirán ir generando un proceso de educación ciudadana, de conformación de solidaridad necesaria y de cambio de una cultura que todavía sigue aceptando el tema del machismo como un acto natural. Y ahí es donde yo quería recalcar hasta qué punto tenemos que seguir haciendo, o tenemos que dejar de hacer cosas para promover como algo natural toda forma de violencia contra la mujer. ¿Qué nos falta? Porque está bien una ciudad segura para mujeres, sin embargo, ahí están los cadáveres de las chicas. Algo que es natural podrá ser contrarrestado con la libertad de asociación o la libertad de expresarse. Cuando tenemos un joven de apenas 22 años que no sé qué le pasó con el alma, cuando dice, mira, te voy a enseñar cómo se mata a una prostituta, y son las frases antes de cometer un crimen, son jóvenes y los que están matándose los unos a los otros. Yo creo que la situación es mucho más grave de lo que queremos enfrentar. ¿O tienes una opinión distinta? No, yo creo que primero hay que establecer varias estrategias. Lo que yo le estoy comentando es una respuesta que se construyó con las organizaciones de mujeres y la comunidad. Es decir, se puede tomar medidas de política pública, hay que entrar en el sistema educativo, sostener. No basta una campaña de visibilización, sino que se tiene que aterrizar el tema de manera sostenida para ir desarmando una violencia que se produce todos los días de manera estructural. Eso es muy importante. Pero por otro lado, están las estrategias a nivel legislativo. Yo soy partidario de que con toda la técnica jurídica del caso, estableciendo una claridad en la construcción del tipo penal, podamos ir a visibilizar al feminicidio como un delito autónomo. Yo creo que esto la sociedad lo necesita. Quiero recordar que en el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se presentó en contra del Estado mexicano por la desaparición de tres mujeres jóvenes en México, básicamente en Ciudad Juárez, de la cual sabemos todos la gravedad de las cosas que suceden ahí, movió el aparato estatal hacia la necesidad de que se reconozca que ahí está pasando algo. A veces la sociedad no visibiliza y las autoridades no llegan a establecer mecanismos claros que nos permitan ver que están sucediendo algunas cosas que necesita una respuesta inmediata, desde la visibilización, la tipificación de un delito, pero también de manera sostenida en el proceso educativo de construcción ciudadana de una sociedad mucho más solidaria y con herramientas de prevención, directamente trabajado con los mismos los y las jóvenes en el rechazo de toda forma de violencia en contra de las mujeres. Y yo insisto que es ahí donde yo creo que toca apuntar, porque sigo insistiendo que el horror de las últimas historias es que son los jóvenes protagonistas. Ya no estamos hablando de una persona que es padre o que es abuelo, que abusa de su nieta o de su hija o de su esposo con su esposa. Son muchachos que no llegan a tener ni 23 ni 24 años que se matan entre sí, donde hay un lenguaje violento, donde una amiga o un amigo se bajan del carro porque no les parece nada grave que se estén insultando o que se estén abusando sexualmente o se estén abusando a través de un lenguaje violento, porque resulta que es natural. Entonces, yo creo que como que esa es la parte de emergencia, tal vez pudiéramos, independientemente de lo legislativo y de los otros ejemplos, intervenir en ese nivel. Se tiene que hacer. Mira, Josefa, si uno entra a hacer una... Y esta es una investigación muy interesante porque tuvimos la posibilidad desde la Comisión de Equidad y Género de encontrar algunas cosas que se están haciendo. En una universidad de esta ciudad, el acompañamiento psicológico que se hace a través de los centros de orientación o el acompañamiento psicológico que se hace en los sistemas educativos, encuentran gran cantidad de casos sobre situaciones de violencia entre parejas, entre parejas jóvenes, es decir, novio y novia, que realmente no tendrían más compromiso entre una enamorada y enamorada que la voluntad de estar juntos, ni siquiera un papel que les diga que están casados y que entre comidas deberían por alguna u otra razones manejar su relación de otra manera. Los casos que se señalan en esos casos, el sufrimiento que se da en relación de... En este caso, las más vulnerables del tema de las mujeres por situaciones de celos y de violencia que se presenten en esas relaciones de pareja, son temas que sí nos llevan a pensar cómo podemos institucionalmente y como sociedad responder estos temas, pero sin dejar de lado, obviamente, el proceso educativo y el hecho de que la sociedad se manifieste de manera clara y rechace de manera contundente cualquier tipo de forma de violencia contra las mujeres. Recuerden el tema de cartas de mujeres, hace un poco más de un año, ¿no? Diez mil cartas en el país que se recogieron de historias de mujeres que contaban lo que sufrían, cómo eran tratadas, de distintas edades, inclusive hombres que también contaban sus historias, que nos llamaban la atención sobre la necesidad de visibilizar el tema de la violencia de género de manera radical y clara y tener acciones de política pública, política, pero que también llamaban la atención sobre cómo se construyen las relaciones y se reproduce la violencia desde lo que se vive a nivel de las familias, en los centros educativos y en las calles de la ciudad. Recordemos, quiero andar tranquila, calle sin acoso. Una estrategia más para tratar de visibilizar el tema de la violencia contra la mujer en el espacio público. Yo soy partidario y creo que eso fue lo que se trabajó con las organizaciones de mujeres y una respuesta de política pública municipal que tiene que seguirse profundizando, de que desde lo público uno debe plantear los debates de manera pública y ir construyendo la visibilización de temas que no pueden ser aceptados como hechos naturales. No está bien que la mujer no pueda andar tranquila en las calles, no está bien que no pueda salir tranquila una noche a divertirse, no está bien de que se le eche la culpa a la mujer por cómo se viste, porque consumió alcohol o por cualquier otra razón, porque ella no es la causante de la violencia. Y este es un debate histórico y ya en otros lugares del mundo y a veces de significados en películas que hemos visto. Recordemos la película del acusado con Jodie Foster en los años 80. Este es un tema clarísimo donde se puede ver y quizás sea un elemento de debate educativo en estos días nuevamente, donde no se le puede echar la culpa a la mujer que sufre una agresión sexual, porque estamos coartando su derecho y estamos doblemente victimizándole frente a un hecho cierto en una sociedad en la cual los hombres deberíamos ser absolutamente claros y absolutamente educados en no violar y no ser violentos. Pero démosle también a los varones un estereotipo, por llamarlo de alguna manera, que rompa la violencia sexual anterior, porque no puede ser que en pleno siglo XXI se siga hablando de ocupar, de colonizar el cuerpo de una mujer como la gran cosa, de apostar por ganarse los favores sexuales de una persona, de abusar a otra. Realmente da esta risa, porque yo no sé si es una cuestión tan de idiosincrasia, tan cultural, que las mujeres, algunas, hacen lo mismo, porque se contagió la violencia ya. Exactamente lo mismo. Entonces comienzan a decir, bueno, voy a tener una relación con él solamente para el chiste, porque la engancharon en esa, como en esa lucha violenta en la que siempre la mujer va a salir perdiendo. O sea, es impresionante cómo han podido atacar en algunos círculos, aniquilar la autoestima desde la mente, desde la voluntad y desde la razón, de la forma de ver la vida. Si todavía aquí hay gente y en el trabajo es, ¿qué hiciste? Ah, te pasó esto, ¿qué será que has hecho? Es impresionante cómo sigue pasando en estos días, ayer, la semana pasada. Entonces, es tomar conciencia, como dices tú, salir a denunciar y decir basta, empezar a respetarse, yo creo que es una de las tareas más urgentes que tenemos todos como sociedad. Yo creo que lo que nos está llamando la atención es de que de manera pedagógica y dentro del sistema educativo y dentro de la educación comunitaria, primero hay que visibilizar los hechos de violencia como son. Si a una mujer se le acosa en la calle, si a una mujer en transporte público se le manda mano, ¿no? Si es que no puede haber sitios públicos seguros, si es que no existen condiciones para que una mujer pueda andar tranquila en la calle en las noches, si quiere salir a un bar, a una discoteca, divertirse con sus amigas o sola. Entonces hay un problema que hay que irlo atacando desde la política pública y desde el sistema educativo, desde la educación de la ciudadanía. En la educación, ¿cuáles serían las políticas? Esto se enseña en la escuela, se enseñan los padres, porque hay que haber una generación sin quererlo saber, ¿no? Hay madres que no quieren ver que sus hijas son abusadas por sus padres o sus hermanos, se van a la media vuelta. Dicen, así toca. No, por eso. Primero no se lo puede aceptar. Hay tanta gente que no sabe. No es que marido es, marido pega, novio es, novio pega, enamorado es, enamorado pega. No es así. Llamaba la atención sobre que se debería profundizar en la convivencia. Es muy interesante a nivel de las universidades como centros de investigación sobre esto. ¿Cuáles son las denuncias que se dan por violencia o las circunstancias que están dando ya? Hay universidades que tienen estrategias ya para tratar estos temas y hacer un acompañamiento. Entonces hay cosas que están sucediendo en la sociedad como una respuesta al tema. Pero sobre todo es necesario un nivel de coordinación muy interesante como sociedad pedagógica no violenta entre las autoridades, sean nacionales o locales, yo creo mucho en el tema local para estos temas, y la propia comunidad en su conjunto, educando, visibilizando, generando condiciones de manera estructural para un rechazo absoluto a toda forma de violencia. Y sobre todo hay que trabajar fuertemente con lo que es niños y niñas, porque es ahí donde desestructurando estos espacios de violencia se los deja de reproducir en el tiempo. En este momento el tema del feminicidio tiene que ser visibilizado, tiene que hacerlo con una técnica jurídica absolutamente clara. Sé que aquellas que son penalistas tienen razones para establecer que a veces la tipificación de algunos delitos. Es verdad, el feminicidio es un delito contra la vida, es verdad. Sí, sí, absolutamente. La relación de poder, el odio, la misoginia, el odio a la mujer, ¿no es cierto?, el hecho cierto de la brutalidad o el ensañamiento bajo ciertas circunstancias, que le dé las condiciones y que se ponga la pena más grave del caso, pero sobre todo que se haga un proceso de capacitación a los operadores de justicia para que tengan la posibilidad cierta de tratar este tema superando sus propios prejuicios y una sociedad que ha aceptado el machismo como una forma de conducta. Son varias cosas que tienen que hacerse. Yo reconozco la lucha de las organizaciones de mujeres que están trabajando en esto, no solamente aquí en el Ecuador, sino en otros lugares del mundo, por construir una sociedad mucho menos violenta en contra de las mujeres. Creo que este es un tema que debe ser abordado desde la política pública de manera sostenida y sobre todo en una alianza estratégica. Esta ordenanza, la 235, fue una respuesta al tema de cartas de mujeres y estableció cuatro estrategias que acabo de señalar que te llevan necesariamente a una sociedad que discuta, que dialogue y que construya condiciones de vida mucho menos violentas para mujeres, niños y niñas. Y yo recalco el tema de niños, muy importante, para que no se diga que no estamos pensando en los hombres, porque es desde esas situaciones de mayor vulnerabilidad donde se aprende a ser violento si es que sufres también violencia. Y en nuestra sociedad todavía las redes de cuidado descansan en las manos de las mujeres. Y esas mujeres están siendo violentadas 6 de cada 10 aún en este país. Así es. Eso es lo que queremos hacer. Desde ahí queremos seguir trabajando. Estemos en la función pública o estemos en la sociedad civil como ciudadano. Porque se trata de luchar por la dignidad de las mujeres, cosa que le importa a todos y a todas, no solamente aquí, sino en el planeta entero. Norman, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Y ese es nuestro compromiso. Gracias por esto. Siempre es un gusto discutir contigo este tema, Norman Wright. Gracias.